Buenas tiburones y bienvenidos un día más a D by Daylight Y aquí os traigo otra partida con el señor Pika y el señor JM97 Así que a disfrutarla La casa Thompson, Granja Colwyn ¿Sí? Había entendido que te despertaba tu vieja Mira, mi vieja, mi vieja me despierta cada día La tía no Sí, me dice Arriba escuela Arriba escuela Oye, oye Yo no escucho al asesino Así que ojito, ojito con el asesino Es el payaso, yo nunca he jugado contra el payaso Pues no juegues Si le han nerfeado, juega Pero si no, no juegues Porque es una chetada ¿Te pegan con la bautiza? ¿Quién es? ¿Quién es? El trampero, el trampero, es el trampero Sí, es el trampero, me ha visto Hostiazo, ya verás Te va a pegar un hostiazo Me sigue, me sigue Pero no lo traigas a la casa por tu madre Ah, nosotros no sabemos quién es la esta, ¿no? ¿La obsesión? ¿Qué obsesión? Si es el trampero No, pero nosotros no sabemos quién es la obsesión, digo Me ha perdido, señores Bueno, yo voy a abrir el cofre de mientras Uh, viene a patar Está cerca de la casa Vente a la casa así y eso Pica y te culo Y tengo aquí otra caja de herramientas Sí, se va pa' allí Se va pa' donde haya explotado ¿O no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por dónde va? ¿Por delante o por detrás de la casa? No lo sé, no lo veo Ah, sí, sí, está aquí Está aquí, está aquí Ya lo veo, ya lo veo ¿Entonces viene pa' acá o...? No lo sé, va pa' una puerta Se dirige pa' una puerta No, viene pa' acá, viene pa' acá ¿Y dónde es pa' acá? Para donde estaba yo antes de motor En la cosechadora, ¿sabes? La peta Lo peta la pava y me sigue a mí el power este Vaya tela ¿La habrás molado? Hala, os dejo la caja de herramientas aquí Y si es sol, la vengo a buscar luego Oye, está muy ciego este, ¿eh? Bueno, estamos en nivel de pajo A lo mejor Sí Es posible Que sea por eso Aquí enfrente hay un motor, ¿eh? Sí, voy pa' allí Punto donde ha caído pico Te estoy pa' aquí Te estoy pa' donde... Sí Me quiere subir a la roca, ¿eh? Pero párale, párale, párale Sí, ya se va Me escapo, me escapo Ahora sí que se va a cabrear Ahora sí que se va a cabrear Y tanto que se va a cabrear Pero a mí me ha dejado en paz, ¿eh? Claro Pues ha picado Porque me gusta vacilarles No sé qué efecto tengo Ah, sí, me ha pasado Otra vez Este me va a campear, ¿eh? ¡Hustias! No, esta cara la tengo yo Sí Que la gaza me acaba de dar Ahora la tengo yo también Me voy pa' arriba, me voy pa' arriba Y lo vacilo desde arriba ahora A ver, pica, vamos a curar ¿Te sigue alguno? Sí Sí que me sigue, sí Estaba mirándolo ¡Ay! Me ha pillado Pensaba que no iba a venir para aquí Pero sí me ha pillado Porque hago ruido ¿Oye uno narra lo de cambiar la cámara Cuando estamos curando? Si lo entorpecéis por la escalera Me salvo Me deja aquí el cabrón ¿Qué me va a hacer? ¿Me monto mori o qué? Y alba ¡Jope! ¡Calla, calla! Está aquí conmigo, tío ¿Qué hace? ¿Por qué no me lleva? A ningún sitio A lo mejor te pienso dejar ahí Para que te mueras Pues bueno Pues que me deje ¿Y sale de la casa a misa? No, está conmigo Me está campeando Ha dicho Ahora de vacilarme No se vas a escapar Pues ni me escapo Me quedo aquí en el rincón Y ya está Sí, sí A ver, le has roto el gancho Sí, sí Ahora me vuelve a coger Me vuelve a coger Me escapo Bueno ¿Estás en la puerta, pico? Sí ¿Qué puerta? La de aquí Que está más cerca Lo he despistado, eh Lo he despistado No, estás en la puerta, pico Lo he despistado Ah, viene por mí Yo estoy en la otra puerta Por la de Squalow Espérate, pero Aquí no Aquí Hay una puerta abierta ya, Jota Vale Madre mía, tío El tío Mira, aquí está la trampilla ¿Dónde estás, Jota? Que no te vemos Pero no te pongas Nos pongas juntitos, tío Ir buscándolo Para cubrirle Te escucho Escucho al asesino ¿Dónde estás? En la casa Bájate, bájate en la casa Corre, corre, corre Izquierda, izquierda, izquierda Por ahí No, 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 no Calla, calla Joder, macho Tío, lo tenía Ah, claro Está en cambio Lo del palio Ahora O pasar la mitad del palio No lo puedo explicar Bien, bien Ah Está bien, gato Está complicado ahora, eh Bastante complicado Me está campeando Hombre, es que te va a campear Otra cosa no tiene No, espérate, espérate Podemos hacer algo guapo, eh Entre el paro y yo Pues yo creo que no era la objeción Porque no me ha salido Lo del apuñalamiento ¿Cuál, eh? Cuando me digas Espérate, espérate Si no viene, no viene Yo tengo el... Yo también lo tengo El tiempo prestado Eso Pero ahora ha cambiado, ¿no? Espera, que me dé un golpe a mí Que me dé un golpe Preparado, eh Venga, corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre para la puerta Venga ¿Me escapamos en su cara? No, me va a pillar a mí Me pilla, me pilla, me pilla Uy, no me he pillado Pero corre, corre No bloqueéis Madre mía, pica Con bloquear, tío Siempre está bloqueando, macho Siempre está bloqueando Me he pillado, pero me he estopado Sí, menos mal Porque siempre está bloqueando el pica, tío ¿Por qué te pones en medio? Sí, tíos Ya sabéis que el pica siempre se pone en medio Y bueno, hasta aquí este fin de semana de Diva y Dila Y espero que hayáis disfrutado de estas cuatro partiditas Dos como asesino Dos como superviviente Y os hayáis divertido tanto como me divertí yo Así que nos vemos el próximo día Y hasta luego, tiburones